hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper bien de antemano les de las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a esta su familia de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y pues los invito que vayan y chequen la lista de reproducción y le den clic al contenido que sea más de su agrado por ahí tengo otras ideas de nuevos contenidos que estoy pensando si hacerlos o no por ahí les voy a estar dejando la preguntita en la comunidad para que por ahí me comenten y de acuerdo a las votaciones pues ya pensaré seriamente en si hacerlos o no pero ya me estoy saliendo del tema de hoy que vendría siendo el top 7 de perfumes para utilizar en octubre y ya saben que son fragancias de catálogo son fragancias económicas accesibles para cualquier bolsillo y también le sumo lo que vendría siendo una tendencia fraiche ahorita voy súper atrasadísima realmente no había subido el vídeo en los primeros días porque con todo esto de todo este cambio de lo de la escuela de las clases en casa realmente me ha descontrolado ya que pues si recuerdan pues eran dos vídeos diarios los que estaba compartiéndoles pero ahorita con mis hijos aquí en casa con las clases y el internet que se satura se hace bien lento pues entonces no puedo subir el vídeo más trato de subirlo en lo que es toda la noche para que al día siguiente en la mañana ya esté listo pero aún así les agradezco infinitamente por su comprensión por su fidelidad por estar aquí presentes y voy a mandar unos saluditos para sarah y ewan alex ramírez lía castillo 62 believail rocio belén luis enrique morales de león lluvia jesse liz pereira tony sánchez gladys delgado billy reyes y para isabel pase amor penny y ahora sí vamos a comenzar con este top que van a decir cuáles perfumes cómo es que los elijo simple y sencillamente siento voy checo porque no es fácil cuando ya casi tienes mil fragancias y no es que hasta más porque no las he contado es súper difícil escogerlas realmente pero me inclino con las que creo que se adaptan mejor para el clima o simplemente son las que me ponen de buen ánimo o se me antoja en ese momento decir a estas son las que y quiero acabar melas un poquito más porque prácticamente casi están nuevas y quiero utilizarlas así es como yo voy este eligiéndolas realmente no las estudio tanto simple y sencillamente me voy checo es súper difícil realmente solamente elegir 7 pero también no quiero así saturar como que tan ticísima fragancia aparte de que utilizo los las nuevas de los abriendo perfumes o los muestreos automáticos que me van llegando también las voy introduciendo y de hecho también les comparto que voy a subir un videito más donde les voy a mostrar estoy pensando cuántos no sé si sea el top 3 top 4 donde les voy a mostrar las fragancias que realmente necesito terminarme porque las tengo dos o tres veces entonces pues si realmente este necesito hacer ese top para poder acabar melos porque si no no me no me propongo esa meta y no cumplo entonces ya ahora sí vamos a comenzar porque ya los tengo súper abrumados con esto y la primera fragancia que ya les mencioné que me encantó es la faraway rebeldiva de abón la nueva que me súper encantó haya que no le gustó realmente por ahí mire que pues les decepcionó que esperaban más de ella muchas personas les causó dolor de cabeza de hecho la la fragancia está por ahí se las mostré a algunas clientas y realmente no les gustó no sé por qué a mí sí me enloqueció realmente me encantó siento que va muy bien para este clima definitivamente no es para época de calor ni tampoco tanto para usar en el día aunque yo sí lo uso y para la noche está súper bien también como para el frío para el otoño es una fragancia que destacan sus notas de pimienta rosa y el jazmín es intensa tiene un aroma nos decía el catálogo que a palomitas de maíz de esas a caramelizadas caramelizadas perdón y cuando froté la página realmente olía a eso a palomitas caramelizadas pero o sorpresa cuando me llegó y la 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 proveza realmente nada que ver con lo que vendría siendo la página perfumada o sea nada que ver o sacas como si fuera un engaño tal cual al menos así lo percibí yo porque en la otra se sentía dulcecita así muy suavecita en cierto modo muy sensual pero ya a la hora de fijarse la piel no sé si sea el pH o qué o qué será pero realmente es una nota amarga intensa como a mí me gustan los perfumes así súper intenso como el caramelo que le ponen a los flanes al flan así tiene una notita no tanto del maíz palomero sino que esa nota en su secado de caramelo súper intensa pero que a la vez se vuelve algo como atalcada por lo que pudiera ser que contiene el jazmín la pimienta igual pues se siente especiada entonces si se siente pesada agobiada para quienes son muy sensibles del olfato realmente para quienes no les gustan los aromas intensos y fuertes pues les va a dar dolor de cabeza les va a ocasionar este pues molestias realmente no les va a gustar les va a abrumar entonces pues esta fragancia así definitivamente no es así como que súper recomendada para regalar a ciegas para utilizar jovencitas no creo a personas más mayores así como de mi edad digamos y es el que voy a estar utilizando porque tengo ya mi otra fragancia entonces me quiero terminar esta y ya dejar la otra para lo que vendría siendo mi colección y la segunda que les muestro es una de arabella que es la amouret es la clásica viene así y definitivamente la he usado muy poco es una fragancia que tiene una familia olfativa de la chipre floral tiene una notita fragancia de pachulí violeta peonia cedro y ámbar es una fragancia definitivamente nocturna por decirlo así aunque en el día también va muy bien pero también es una fragancia que no es como para jovencitas también clasificaría como una fragancia no apta para regalar a ciegas es una fragancia que definitivamente tienes que percibir antes de decidir si la compras o no aunque es económica pues si sería dinero desperdiciado a mí me gusta porque es intensa y a la vez se torna ligera pero esa nota de peonia la hace polvosita ese tipo floral blanco a mí me encanta realmente y pues siento que va muy bien ahorita para estos climas por las tardes súper fríquitos o también en el día que aunque se salga el sol pues definitivamente el viento se siente helado entonces siento que va muy muy bien para este clima y la voy a estar utilizando y también la tercer fragancia que está anda borrachita no se quiere quedar aquí mejor la costamos es la de red gold creo que así se pronuncia es de abón es de la colección de la red por ahí si no corríjanme esta es una maravilla también pero definitivamente traigo fragancias creo que para solo señoras no para para la jovencitas esta es una fragancia de un floral aldeico entre sus notas de salida destacan lo que es la mandarina y el durazno también tiene ylang ylang y bergamota que la hace un tanto entre dulcecita y citricona tienen sus notas de corazón nardos lo que la hace de un floral entre blanco y polvosito y en su secado déjenme les digo que tiene esa mezcla de las fragancias de las notas olfativas que son mis favoritas que sándalo vainilla y almizcle entonces por eso es una de mis favoritas también aparte de que es de las fragancias de alta gama de las mejor citas que tiene abón por decir así y me encanta y la voy a utilizar ahorita porque prácticamente no le he usado mucho y es que con bien poquito realmente perfuma bastante es una fragancia que hay que usarla con modestia porque si no si vamos por allá a marear a más de dos o tres entonces esta vendría siendo la tercer fragancia que estaría utilizando como cuarta fragancia que también es como que para señoras realmente es la inciter la clásica de fuller cosmetics que está ya tengo bastante tiempo con ella de hecho ya se tornó amarillento lo que es el líquido pero no se ha descompuesto su aroma realmente es el mismo o sea adulterado y entre sus notas destacan lo que es el caramelo y el aroma a rosas lo que la hace ligeramente atalcada es de un dulce muy muy sensual y tiene en su notita de secado un exquisito almizcle que para que les cuento sea realmente es una fragancia súper sensual en su secado se siente disfrutable a mí me fascina ya para irme a acostar así para disfrutarlas esta entre las cobijas ahí en la almohada me encanta realmente es una fragancia seductora de cierta manera y la voy a estar utilizando porque quiero comprarme ya una nueva entonces esta si espero terminármela que las otras no creo terminármelas pero a esta si me voy a enfocar directamente a estar la use y como quinta fragancia de las que les mostré recientemente también fue del abriendo perfumes esta que se llama por blanca es de abón y sólo la utilicé un par de veces es una maravilla esta fragancia realmente ya tenía varios meses de querer adquirirla pero pues entre adquirir una y otra pues se me pasaba esta entonces ahora que ya la tengo realmente no me arrepiento digo cómo fue que me tardé tanto en comprarla es de un floral blanco tienen sus notitas de salida fresia menta acuática y tiene ylang ylang se siente pues muy fresca acuosa pero ya en sus notitas de corazón destacan lo que es la peonia y la rosa blanca que la hace sentir ligeramente atalcada no tan polvorienta por decir así en sus notitas de secado tiene lo que es el almiscle y el sándalo esta fragancia realmente yo la veo utilizándola en un día así súper lluvioso no sé ahí este estar ahí acostadita viendo una película y con este aroma así bien bien rico realmente tiene un toque dulce entre romántico y sensual y también como que te da esa sensación de frescura de limpieza de pulcritud aunque también se pudiera utilizar en climas digamos no tan calurosos pero sí frescos entonces pudieran utilizarlo también a temporal digo así en cualquier época del del año pero realmente ahí es cuestión personal de cada quien que yo la elegía más para días cálidos o lluviosos o con frijito no tanto como para época de calor realmente creo que para esas épocas utilizaría alguna otra fragancia diferente y como sexta fragancia les traigo la que es green de arabella esta fragancia también es súper intensa realmente es otra más que no se debe de comprar a ciegas de hecho yo digamos que cuando la vi que apareció en el catálogo pensé que iba a ser así como que un aroma súper fresco súper acuático no sé por el color verde la forma de la gotita no se me la imagina así como que súper fresca como cítrica y yo sorpresa es totalmente diferente le percibo esa nota de chocolate la nota de flor de naranjo lo que vendría siendo también un toque de naranja tiene una nota maderada es dulce digamos de cierta manera pero llega a ser amarga es una fragancia que como les digo no es para comprar a ciegas definitivamente y siento que del 100% de las mujeres yo creo que al 20 30% nos gustaría esta fragancia como que no es una fragancia digamos que sería popular para entre todas las mujeres sino también se puede utilizar lo que es en la noche más que en el día y para ciertas edades o sea realmente para una jovencita no la veo utilizando una jovencita esta fragancia siento que chocaría con su ph porque es una fragancia intensa no es así como que muy suave y no sé la haría sentir como un poquito mayor de edad pero definitivamente a mí me encantó ya saben me encantan estos aromas súper fuertes porque al final en lo que es en su secado ya se tornan un poquito más suaves más ligeras y yo sí me espero hasta el final para poder disfrutar de ese aroma y hay quienes no sea realmente a la al momento de la salida o sea lo huelen y ay no no me gustó y ya y después pasa el tiempo te perciben el aroma ya cuando seca y dicen qué aroma traes pues tal ay pero si yo lo olí no me gustó porque era muy fuerte pues sí porque lo oliste en su momento de salida quizás hasta percibiste su nota de alcohol y te abrumó y no te esperaste hasta el momento de su secado y como séptima que también les mostré en un abriendo perfumes que no es nada novedoso verdad que se las voy a mostrar es la census de abón es la nueva for her success esta fragancia por ahí me preguntó una suscriptora que cuál fue mi favorita entre esta y la clásica elegí la clásica porque es un aroma más intenso y a mí me gustan los aromas súper intensos súper potentes más más fuertes por decirlo así y esta es más suave entonces me quedaría con la otra pero esta sí me gustó no voy a decir que no me gustó realmente es un aroma súper rico entre sus notas que que posee es frambuesa tiene madre selva y también tiene lo que si viene siendo la cachemira es una fragancia frutal floral en su notita de salida se percibe definitivamente una nota de naranja y también tiene esa notita pues acuática que le brinda lo que es la madre selva y esa combinación entre dulzura y acidez de lo que vendría siendo una frambuesa ya en su punto de secado pero no estamos hablando de mucho tiempo sino digamos de 10 15 20 minutos realmente se le percibe esa nota como de gamusa como de cuero lo que le da la cachemira y también allá en su secado le percibo esa nota balsámica como ciertos ciertamente jabonosa definitivamente si es una fragancia que se torna fresca muy femenina muy sexy no quiero decir que no pero definitivamente no es de mis favoritas o sea no son de mis de las que me gustan a mí si me gustan los aromas jabonosos pero está como que no me enloqueció tanto huele rico pero definitivamente lamento decirlo ahí habrá quien quien se moleste pero definitivamente no me enloqueció si me gustó pero también no a comparación de esta que si realmente me dejó así con la boca abierta o sea realmente no pero si la voy a estar utilizando ahorita en este en este mes o lo que queda de mes y pues ya para terminar con la de tendencia fraiche que siempre les muestro al final voy a estar utilizando esta que ya es toda una clásica que es la de 360 y estas fragancias de fraiche siempre las recomiendo porque su notita de aceite hace que pues nos duren un poquito más aparte de que pues tienen el 99% de similitud a la original y de un precio wow o sea pues súper económico súper accesible a comparación de comprar la original y en sus notitas de salida tiene lo que es azucena, melón, olivo oloroso y tiene naranja también contiene lo que es salvia y un toque acuático de lirio de los valles y lo que pues me enloquece de las fragancias que por eso también es una clásica que me encanta y que me va a encantar yo creo que por siempre porque contiene lo que es sándalo, vainilla, almizcle, además le sumamos lo que es el vetiver entonces esta fragancia wow o sea realmente es de mis favoritas pudiera estarme la aplicando todo el día cada cinco minutos y jamás me marearía, jamás me abrumaría yo creo que voy a abrumar y voy a instigar a quien esté cerca de mí pero definitivamente yo súper feliz, encantada con esta fragancia, me levanta el ánimo, la disfruto bastante y pues ahora sí llegamos al fin del top 7 de las fragancias que estaré utilizando ahorita en octubre más la tendencia fraiche y por aquí anda un temblor y coméntame si las conoces, te gustan, no te gustan o cuáles son las que tú vas a estar utilizando ahorita y no olvides dejarme tu pulgar arriba, tu comentario y nos vemos hasta el próximo video se me cuidan, bye bye chau